... Será por el mediodía, el domingo a la una. Por la tarde tendremos a Miguel Lago. Esto es lo que debemos fomentar, el humor. Y qué buen momento, precisamente ahora, para afrontar los efectos de la pandemia. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Huerta Recio. Humor en el más amplio sentido. Porque vamos a tener comediantes, vamos a tener monologuistas, vamos a tener magos. Todos confluyendo con la misma idea, que es la de reírnos. Creemos que además el humor es una gran terapia con esos tipos de tabascuros. Bueno, realmente, más allá de la magia y del humor que caracteriza a este artista, y bueno, pues lo que es su vida reflejada en los tiempos de espectáculo, desde su camerino. Sí, a mí me gustaría completar que va a haber dos sesiones, destinadas, además, en directa y gratuitamente, a las asociaciones de salud. ¡Suscríbete al canal!